Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desmán He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto, goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida ¿Quién diablos eres tú y qué haces aquí en mi casa? ¿Pero de dónde demonios saliste? Contesta No sé, Manuel ¿Por qué lo hiciste? Porque estoy enamorada de ti Porque me siento burlada y despreciada Eso, mi amor, me quita los deseos de vivir No vuelvas a decir eso en tu vida Porque toda relación tiene problemas Pero los problemas no se resuelven tomando decisiones desesperadas ¿Tú me oyes? Es que yo te esperaba temprano, mi amor Yo pensé que no llegaría Que te ibas a quedar en ese monte Llegué, llegué Y no me quedé en el monte Sí Pero llegaste tarde y presionado No porque quisieras estar conmigo O sea, ¿tú quieres a toda costa echarme cargos de conciencia encima? Tengo que ser culpable de algo Tú no eres una persona Dispuesta a sentarte a discutir conmigo como una persona grande, adulta Nuestra diferencia No, tú te vas a lo aparatoso A lo grande, a lo sordido Tú te vas a lo sordido Porque es así como a ti te gusta No, mi amor, no me regañes, por favor Yo estoy mal, José Manuel Yo me siento débil Necesito caricias Mimos tuyos, no reproches Yo quiero que tú, mi amor, ven aquí No eres capaz de buscar alternativas para nada Ni para rescatar A ver si hay algo rescatable en nuestra relación Y esta noche te la comiste Fue tu noche grande Fue tu noche estelar Estuvo usted apoteósica, señora Gustavate ¡No me hable así, José Manuel! ¡Mira cómo estoy! Yo pude haberme muerto, ¿no te das cuenta? Por favor, sé paciente conmigo, mi amor Sé paciente conmigo ¿Cómo está, Leoncio? Ah, hola Te estuve buscando a ti y a tu mujer por todas partes y no los encontré Lo de siempre ¿Qué, algo urgente, algo grave? No Que vinieran a la casa Jocelyn estaba celebrando su aniversario de boda por todo lo alto Ah, sí, bueno ¿Y si hay fiesta en tu casa que estás haciendo aquí? La fiesta terminó ¿Cómo terminó? Si es temprano aún Si quieres podemos ir juntos para allá Allí no queda nadie Todo el mundo se marchó La fiesta terminó como una película de terror Espera Aclárame eso ¿Qué fue lo que pasó? Jocelyn cometió una barbaridad Se cortó las penas ¿Qué? Pero bueno, demonios ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Por qué no estás con ella? ¿Por qué no la acompañaste? Anda, dime Jocelyn está fuera de peligro Está en una clínica Ya está bien, ya Discúlpame, discúlpame Lo que pasa es que Jocelyn es Bueno Yo la he visto crecer Desde pequeña Y me ha Me he aficionado mucho a ella Y lo que me acabas de decir Me pone realmente nervioso Y Discúlpame Ahora Si ella llegó a tomar Una determinación así Alguna razón debe haber Y supongo que el culpable De todo esto Debe ser José Manuel ¿Verdad? Yo me sentía sola Desesperada Entiéndeme No me reproches José Manuel Si tú me amas de nuevo Ya no va a haber más problemas Ven, mi amor Ven Siéntate conmigo Ándase tierno Dime cosas bellas Cosas tiernas Que necesito escuchar Dime Dime Que estoy equivocada Que no hay más mujeres Que yo soy la única Dímelo, por favor Dímelo, dímelo Que no hay más mujeres José Manuel ¡Pero dímelo! Ay, por favor ¿Ves? No eres capaz ¿Verdad? De decírmelo A ti no te importo yo, ¿verdad? Tú lo que me quieres Es ver muerta Por favor Me quieres ver muerta Como siempre Por eso es que hice Lo que hice Hice lo que hice Porque tú me quieres ver muerta Tranquila, por favor Eres un traidor Y mentira Un mestizo Yo soy tu víctima Soy tu víctima Tranquila Es tu hermana Por favor Es tu hermana Es tu víctima ¡Maldita sea enfermera! ¡Me quito, Luisa! ¡Me quito, Luisa! ¡Me quito, Luisa! ¡Maldita! Por favor, dármela Me quiero morir Me quiero morir José Manuel ¡Ya, ya va! Me quiero morir Me quiero morir José Manuel Me quiero morir Contesta ¿Quién eres tú? ¿Cómo te metiste en mi casa? ¿Y qué hacías allá arriba? Ya sé Eres una ladrona, ¿no? No No, no, mire, señora Yo no soy ninguna ladrona Yo le juro por esto Que yo no soy ninguna ladrona Usted tiene que créeme Bueno, pero es que lo que pasa Es que yo no te he visto Nunca en mi vida Abro la puerta de mi casa Y me encuentro a una intrusa Metida en ella Bajando nada menos Que a de los cuartos ¿Qué crees tú Que puedo pensar? Bueno A ver, a ver, a ver ¿Qué fue lo que robaste? ¡Vamos, pues! ¡Enséñamelo! ¡No, no, yo no le robé nada, señora! Mire, por Diosito santo Usted tiene que créeme Yo fui a llevarle un vaso de leche Al niñito Al muchachito Porque él me lo pidió Al vaso de leche Y a comerse un ratito con él Para tranquilizarlo Porque él estaba muy nervioso Con todo lo que había ¡Mentirosa! Tú tienes cara de ratera Y de aquí tú vas para la policía ¡No! ¡Para la policía no! ¡Señor, por favor! ¡No me lleve para la policía! ¡Pero suéltame! No me toques Pero ¿cómo te atreves Con la nube de microbios Que debes de tener encima? Bueno No sé qué ocurra Ponerme la mano aquí encima otra vez Bueno, perdone Perdone, mire, yo Escúchame, por favorcito Mire, mire Aquí está el vaso de leche Del que le estoy hablando ¿Ves? ¿Lo ves? Mire, hasta Hasta tiene leche Mire, tiene leche y todo No, el muchachito Se lo tomó completico ¿Ves? Qué bueno, no Yo le juro Por mi mamadita muerta Que lo que le estoy diciendo Es la verdad No me lleve para la policía Por caridad Mire, por caridad Yo no he hecho nada Yo soy inocente ¿Cómo hiciste tú Para meterte en mi casa? Para burlar la vigilancia A ver, dime Dime ¿Cómo hiciste? Bueno, señora Mire, yo no me metí así En su casa Así, así Como así No, no Como usted cree No, señor No, señor A mí el marido suyo Usted me dijo Que viniera para acá Para darme trabajo ¿Ves? Leoncio Leoncio pasando Por encima de mí Pues mi marido No es el que decide Sobre la servidumbre De esta casa Así que fuera El servicio Está completo Y no necesito A nadie más Fuera Fuera ¿Tú me entiendes? Señora, mire No me vote Dame una oportunidad Por favor Mire, mi mamá Y tica Mi mamá Se acaba de morir A cena y tica Antía el juez Se murió Y bueno Yo no tengo familia Aquí en la ciudad Yo es primerita Es que vengo para acá Porque yo soy del campo Y yo estoy aquí sola Yo no tengo a nadie Estoy asustada también Y para serle franca Necesitada pues Mire, si quiere Pregunte a la Chabela Pregunte a la Chabela Que ella sabe Quién soy yo Por caridad Mire, por caridad Puede en el trabajo ¿Verdad que me puede hacer Favocito? ¿Verdad que sí? Vamos, vamos, vamos Que te van a quebrar Chicos, quédate tranquilo Vale Que te quedes tranquilo Te digo ¿Qué pasa? Nosotros no somos Ninguno delincuente ¿Me entiendes? ¡Aquíétate! ¡Señor agente! Camino El candidato Digamos, tú Enfermera, tenga Y búsquele otras vendas Como no No te vayas, José Manuel Que quiero hablar contigo No, Alejandro Ahora no Ahora no puedo Ni quiero Yo no necesito a nadie más Tengo la servidumbre completa Así que vamos, sal de aquí Pero es que usted no entiende, señora Yo necesito trabajar Dime una cosa Tú has trabajado antes Tienes cartas de recomendación Certificado de salud Sabes leer y escribir perfectamente Sabes atender una mesa bien puesta ¿Conoces los vinos? No, mire, no No, señora, de verdad, mire De esto y tique Esa catajarra de cosas Que usted me ha preguntado Yo, bueno, me dio Se lee y grabate ahí Una firma de un poco, pues Y así pretendes tú Que yo te dé trabajo en esta casa Pero es que, mire, doña Yo lo que se hace bien Es barrer, fregar, cocinar Mire, se hace unas caragotas Con unas paticas de cochino Para chuparse los dedos, pues Y fregar y planchar Mire, usted no se va a arrepentir Usted va a ver Usted, mire, yo poquito a poco Me voy a ir empapando de todo Además, mire, el padrecito del pueblo Dice que yo soy muy inteligente, ¿ves? Para aprender todas esas cosas, pues De aquí a la casa ¿Inteligente? No No, que va Astuta Avia Como buena pilla Tú no eres más que una vagabunda De la calle Pues no, señora Eso sí que no, pues Vagabunda no Yo soy una muchacha muy decente Caramba, caramba Y encima orgullosa Vamos, niña Fuera No me hagas perder más tiempo Ya me hartaste Así que fuera Yo no empleo analfabetas Es que ni siquiera sabes hablar Que alguien hace sabido Que yo sepa Además, mire, yo Yo quiero aprender Yo, yo, además Yo voy a aprender mucho Y yo lo sé Yo voy a aprender mucho Si le pongo voluntad a la cosa A ver Ande, ayúdenme, pues Mire Oh Además, mire, señora Si usted no me queda del trabajo No me lo dé Sabe, no me lo dé ningún trabajo Fuera de mi casa No me lo dé Fuera de mi casa No, no, no Fuera Fuera Y no vuelva al trabajo Que te oye yo no veo No Fuera de mi casa Usted es el mío Dale en hacia el premio Que yo sepa A ver, está me la paga Leóncio La verás ¡Chabela! ¡Chabela! No juegues Yo sepa que tienen que tratarme así Como si yo fuera un perro en la calle No Eso se llama Tiene un corazón bien peludo Esa tía No juegues No voy a llorar No voy a llorar No se agafa No llores Agafa No Ay, mamá hijita Mamá hijita ¿Qué voy a hacer? Me quedo aquí en caraca Como voy para el pueblo No juegues ¿Y qué voy a hacer yo para allá, para el pueblo Si ni siquiera tengo dónde vivir? Allá no tengo a nadie tampoco Allá nadie me quiere Ya la lloradera, la gafa Ya la lloradera No Qué soledad Qué soledad Qué soledad Y me tengo que ir a pie con esta pata mala No ¿Y por dónde voy a agarrar? Si ni siquiera sé dónde estoy ¿Dónde queda la casa de Chabela? ¿Dónde queda? Ay, en nombre de Dios, mamá hijita Por favor, acompáñame En nombre de Dios, mamá hijita ¿Cuándo me vas a acompañar? Si me vas a acompañar, mamá hijita Por favor Que esto está muy oscuro Esta calle por aquí No Es así a esa Claro, como tiene una quintota Ella que cree que seré yo Y que tengo microbio Yo me baño Bueno, no todos los días Bueno, no todos los días Bueno, no todos los días Yo tengo que acabar con esto Yo tengo que acabar con esto Porque Esto va a terminar en una tragedia No puedo permitir que esa mujer Siga chantajeándome la vida Pero, ¿qué hago? Que alguien me diga ¿Qué hago? Que alguien me dé una luz ¿Qué hago? Por Dios, necesito Que alguien me dé una mano ¿Qué hago? Me llamaba señora Miriam Sí, te llamaba Ajá, lamento lo que le pasó A la señora Jocelyn Pobrecita Pobrecita no Mi hija no necesita Que nadie la compadezca Fue un accidente Y ya pasó Ella está bien Y mañana va a regresar A esta casa Así que me haces el favor Y le dices a Luisa Que le prepare su ropa Y se la lleve A la clínica del doctor Andrade Ella sabe dónde queda Por favor, Chabela Ocúpate tú de todo esto Hasta que llegue El mayordomo, ¿sí? Muy bien, señora Con permiso Espera Hace rato Vi bajando de los cuartos principales A una muchacha Que todavía no sé Si es una ladrona O no Ella dice que tú la conoces Vestida de negro Así es Sí, es verdad Es charito Ella es hija de una amiga mía Que murió hace poquitico Pues hiciste muy mal Permitiéndole pasar de la cocina Y fue un atrevimiento De tu parte Y el de la campesina esa Que dicho de paso Es bien atrevida No, no, señora Mire, es que ya viene del campo Pues Y no conoce nada aquí Y no está pulida Como se dice La hora ¿A dónde haganlo? ¿Te pasa algo? Te repito Que fue un atrevimiento tuyo Y el de la mujercita esa Que me cae tan mal Ay, señora Mire, es que ya viene del campo Mira, venga de donde venga Ese no es mi problema, Chabela Es cierto que mi marido La mandó a buscar Y le ofreció trabajar aquí en la casa Bueno, fue que yo le pedí Un servicio a don Leoncio Pues Que me hiciera el favor Porque es que esa muchacha Necesita trabajar ¿Y por qué acudiste a don Leoncio? ¿Desde cuándo mi marido Se ocupa de los problemas De la servidumbre en esta casa? Dime, Chabela Disponedora Quiero que sepas una cosa La eche ¿Cómo dice, señora? La eche Ay, señora ¿Cómo puede hacer esa cosa? Mira, si ella no conoce a Caracas Y no tiene real, señora Por favor, deme un permisito Que yo la voy a ir a mostrar No, tú no te mueves de aquí Yo te necesito, Chabela Que se las arregle sola No, perdóneme, señora Charito Es mi responsabilidad Y yo la voy a buscar Y si usted quiere Vóteme Con permiso Chabela Chabela, ven acá Chabela ¿Usted sabe dónde queda el barrio de una aventura? No, no, yo sé Vamos, que yo te llevo Pero, ¿por qué me agarra? No, pasa muy bien, vamos ¡Pues suélteme! ¡Venme quieto, que salve la loca, señor! ¡Suélteme! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Jita, desgraciada! ¡Estúpida! ¡Suélteme! 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 ¿Aló? Miriam Pero bueno, Federico, ¿qué te pasa, chico? Yo no te dije muy claro en el desfile que no me molestes Escúchame, por favor, no me cuelgues ahora Esto es serio Acabo de encontrarme con tu marido aquí en un restaurante Y me dijo lo de Jocelyn ¿Por qué tú no me avisaste? ¿Por qué no me llamaste? Pero bueno, pero bueno, ¿tú te volviste loco o qué? ¿Pero por qué tengo yo que avisarte? ¿Por qué tengo que llamarte? Dime, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí Tú sabes lo que significa Jocelyn para mí Ay, no seas ridículo, chico Ella es mi hija, ¿entendido? Y tiene a sus padres para preocuparse por ella Así que me haces el favor y me dejas el asuntito ese Porque si no yo voy a tener que deshacerme de ti, Federico Ya me estás empezando a hartar, Federico Mira, Miriam Esta situación no la voy a permitir Tenemos que llegar a un acuerdo, porque si no No seas imbécil, chico, no me amenaces Miriam Miriam Cuidado, arriba, 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 arriba No, no, no. Iván, Tami, contesten, por el amor de Dios. Ay, Dios. ¿Sería quemar, quemar? Ay, no, que angustia. Los nervios me van a matar. Ah, sí, sí, sí. ¿Cuál es? Cinco. Cinco. Siete, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ay, Dios, pero ¿dónde estarán esos muchachos? Dios. No, no, no. Piensa, Chabela, piensa. ¿Qué vas a hacer, Dios mío? Ay, ya sé. Voy para la casa y busco a Iván. Y le digo que me ayude a buscar a Charito, sí. Eso, me voy a quitar esto. Por mí. Hoy me pongo. Me vestí así. Y en el nombre de Dios, no, ayúdame. Ayúdame a encontrar a esa muchacha, Dios mío. No, 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 no. Yo estoy harto de rodar en esas benditas regadas, ¿entiendes? No, tú sabes qué es lo que pasa, loco, que tú tienes cara en Mateo. El azote del barrio, Wilfrido. Sí, ríete ahora, oíste. Lo que pasa es que yo te harto el vacilón. Hombre, qué vacilón, chico. Lo que pasa, mi pana, es que vivimos en Caracas. En Caracas las cosas son así. Punto. Ah, no, no. Conformismo ahorita no. No, 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 no. Que no es una cuestión de conformismo, es una cuestión de realismo, ¿vale? Yo soy un tipo realista. Jamás te lo dije. La policía nos entrompó, nos montó, nos rodó, revisó los papeles, cédula vigente, todo legal. Ah, sí, 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 sí. Ah, pero que corrimos con suerte. Eso es lo que pasa. Bueno, no vamos a ir hablando de esto, ¿vale? Porque yo tengo sueños. Trabajar mañana. ¿Sabes cómo es? Sí, Iván, hablamos, mi pana. Dele, pues, cuídese. Mira, aquíéstate. Ok. ¡Gracias! 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 Me desespera, me... Es intenso. Es tan intenso como los primeros días de su muerte. Dra! Es una necesidad como física que... que necesito de ella, que... que no puedo controlar, que me hace daño, que me vuelve loco, que me atormenta, que me... Es un espíritu. Su espíritu que no descansa. Su espíritu que vaga junto a ti. Que quiere apoderarse del tuyo, Iván. Que quiere llevarte, Iván. Quiere que te arreglones con ella. Es un alma que no reposa. Un alma que te busca. Me siento mal. Me siento dolor. Atordido. Me siento desconcertado. Me siento mal. Me siento mal. ¿Una mujer? ¿Qué mujer? Una mujer que vino del campo. Es como ella, Iván. Es como la reencarnación de Viviana. Es sus ojos. Su boca, su cuerpo, todo. El color de sus pies, su sonrisa, todo. Es Viviana. Es ella, Iván. No. No digas eso. No digas eso. No es ella. No es Viviana. Me siento atormentado. Me siento. Me crucen ideas por la cabeza. Me van, me ven. Cosas que nunca pensé hasta ahora, Leonisa. Veo a esa muchacha y me llena de sensaciones y emociones. Y quiero tocarla, agarrarla y no sé qué hacer. Y no sé si es por ella o es por Viviana. Ayúdame, vale, ayúdame. Espera. Espera. Quédate tranquilo. Espera. Toma, Iván. Vébelo. Es lo de siempre. Te calma. Te relaja. Te ayuda. Vébelo. Pero bueno, Leoncio, te hice una pregunta, ¿no? ¿De verdad pensabas meter a trabajar en esta casa a esa andrajosa que sin más ni más se subió para los cuartos de esta casa? ¿De qué hablas? Chabela me dijo que tú te habías comprometido con ella en darle trabajo a esa muchacha. Sin mi consentimiento, Leoncio. Pero ¿desde cuándo tú te ocupas de los servicios de esta casa? Yo quiero mucho a Chabela porque es una buena servidora. Me pidió con lágrimas en los ojos que le hiciera ese favor y se me ocurrió que trajera a la muchacha a la casa. Pero no sé, no la he visto, no he hablado con ella. Ah, pero yo sí. Y bien claro que hablé. Tan claro hablé que la boté de aquí, la eché de esta casa. Pero, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Pero, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Por qué te mortifica tanto? Me mortifica porque es una infeliz. Es una persona que necesita ayuda. Y porque no cuesta nada hacer una obra de caridad. Ah, pero es que esto no es una casa de beneficencia. Y si tú estás tan, tan dadivoso y tan humanitario, bueno, ¿por qué no haces un cheque y se lo das? Eso sí, con una buena cantidad. ¿O por qué no le compras una cesta de comida y se la regalas para quemar del hambre? Pero aquí, en esta casa, sin mi consentimiento, no se queda, Leoncio. Y a mí no me gusta, me repele, me cae mal. Pero, bueno, ¿qué estás diciendo? Tú no la conoces, no seas injusta. Bueno, injusta o no, aquí no se queda. Pero, bueno, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué eres así, tan, 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 tan caprichosa? ¿Por qué? La servidumbre de esta casa está completa. Pero siempre hay lugar para alguien más, por favor. No me hagas quedar mal. Cambia de opinión. No quiero. No quiero, Leoncio. Además, yo no sé por qué te preocupas tanto por esa muchacha, porque tú no sabes quién es, ni de dónde viene, ni de quién es hijo, ¿y entonces? Hermana, esa muchacha... Es nadie, esa muchacha es nadie, es una de la calle. Nada, una muerta de hambre, eso es lo que es. Es un ser humano, no es un perro. Mira, no se hable más del asunto, aquí no se queda. No sé cómo voy a ser, pero esa muchacha se queda en esta casa. Chinca. Ay, don León, se me asustó. Dígame. Por favor, quiero hablar con Chabela, llámala. Chabela, Chabela salió corriendo, ella no está aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, resulta que la señora Miriam le echó un regaño de este tamaño, porque la muchachita esa, la campesina, usted sabe, la muchacha que usted le prometió trabajo, bueno, ella misma, pero, ¿y usted no hablaba con su señora? Sí, hablamos, pero no me dijo nada acerca de Chabela, yo pensé que estaba en la habitación con la muchacha. Pues no, no está, fíjese usted que la señora la botó para la calle, y Chabela no sabía nada, entonces ella está muy preocupada porque la muchacha no tiene cobre, y anda por ahí en la ciudad, perdida, no conoce a nadie. Y usted sabe que la ciudad está muy peligrosa, pobrecita, le puede pasar a por mí. ¡Dios mío, Dios mío! ¡Don Leóncio! No vaya a botar a Chabela, por favor, se lo suplico. No la vaya, ¡Don Leóncio, no la vaya a botar, por favor! ¡Ay, Dios mío, ayúdala! ¡Ay, por favor! Yo no entiendo por qué no que la to' roto lo tiene que pagar la gente inocente. ¡Explicame por qué! ¡Ay! 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 ¿Me trajiste el dinero? Pero no te alegres mucho, Esther, porque es todo lo que tengo, ¿ok? 300 bolívares. ¿Qué hace hoy en día un hombre con 300 bolívares? Yo te dije que trajera aunque fueran 700. Te lo dije, ¿no? Hermana, pero en mi casa no hay más dinero, ¿vale? En mi casa no hay billete, ¿ok? Estoy haciendo lo que puedo. Más bien te traje el dinero que me dejó la vieja para comida de mañana. Me metí en un lío de este bordeaux, ¿sabes por qué? Porque no sé qué le voy a decir, si me lo robaron o si lo perdí. Así que me haces el favor y me paras esa quejadera ahí, ¿ok? Qué porquería, ¿vale? Qué porquería. Tu mamá tiene pinta de internar el dinero. Y tú no te fijas, tú no buscas, tú no ves. Ponte pila, niña, ponte pila, ¿ok? ¡Busca! Y una cosa, cuando yo digo que quiero eso, es eso. Que quiero tanto, es tanto. ¡Pues, chico! Por los momentos, bueno, dale. Estos 300 sirven aunque sean para echarle gasolina a la moto. Pero, Chavo, ¿y para qué quieres tú tanto, real, ah? Tú como que andas medio enrollado, lo que es. Cero preguntas, ¿sí, niña qué? Yo no doy explicaciones. Lo necesito y punto. Y si tú eres mi chica, tienes que caminar al son que camino yo. ¿Ok? Eres mi jeva, ¿sí o no? Tú sabes que yo te quiero. No, 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 no. Eso me lo tienes que demostrar luego. Chao. ¡Epa, galán! ¡Ven acá! ¿No nos vemos? No. 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 Yo voy a ver eso. ¡Luisa! ¡Luisa! Pero bueno, chica, tú eres idiota. ¿Por qué gritas así, ah? Parece que hubieras visto un fantasma. Casi, señora. ¿Y qué haces aquí? Ay, Luisa. Se escapó de la clínica. No hagas preguntas idiotas, mi hijita. Mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Anda a pagarle el taxi que estás fuera esperando, ¿sí? Pero bueno, muévete, mi amor. Sí, sí. Muévete. No sé. No sé. Cuánto vacío hay en esta habitación, tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo, tantos otoños contigo y sin ti, solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto, goteando en tu piel. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.